Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a hablar del acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos de la Cátedra Unesco sobre la conservación internacional de la naturaleza y la biodiversidad. En junio de 2023, la prensa mundial se hizo eco delito histórico que fue la adopción del acuerdo relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido popularmente por sus siglas en inglés como el Acuerdo BBNJ, Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction, y mal llamado por las redes como el Acuerdo de la Alta Mar o el Tratado de los Océanos. Este acuerdo regula la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, pero ¿qué entendemos por esta? Entendemos la variabilidad entre los organismos marinos vivos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas. Pero únicamente la que se encuentra en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que son las zonas azules que se ven en el mapa en azul oscuro, y comprenden la alta mar y la zona, definidas conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. El acuerdo se negoció durante más de 20 años en el seno de las Naciones Unidas. Entre 2006 y 2015 se creó un grupo de trabajo ad hoc que sentó las bases de lo que finalmente sería el proyecto. A raíz de los debates que se desarrollaron en las reuniones de este grupo, se establecieron los cuatro elementos sobre los que se basa el acuerdo. Entre 2016 y 2017 se creó el Comité Preparatorio, el cual se reunió con el fin de allanar el camino para las negociaciones en las conferencias intergubernamentales, que tuvieron lugar desde 2018 a 2023. Originalmente se previeron únicamente cuatro conferencias, pero consecuencia de los retrasos derivados de la pandemia de la COVID-19, así como de las discrepancias que persistían entre las delegaciones negociadoras, en algunos de los aspectos claves se acabaron celebrando cinco. La quinta conferencia intergubernamental fue dividida en dos periodos de sesiones durante el mismo año. El 4 de marzo de 2023, la presidenta de la conferencia anunció al mundo que el barco había llegado a la orilla, es decir, que se había alcanzado el consenso sobre el acuerdo. Los días 19 y 20 de junio de 2023, las delegaciones se volvieron a reunir y se adoptó oficialmente la versión definitiva del acuerdo, que tiene por fecha de adopción el 19 de junio de 2023. El acuerdo se estructura alrededor de cuatro grandes elementos, conocidos como el Packet Steel. Estos son los recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios, las medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas incluidas las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, así como una serie de cuestiones intersectoriales como son el mecanismo de financiación o los arreglos institucionales. El acuerdo, partiendo de estos elementos, se ha estructurado en 12 partes, siendo las más extensas e importantes en cuanto a su contenido las relativas a los elementos del Packet Steel, es decir, de la segunda a la quinta parte. El acuerdo entrará en vigor en 120 días, después de la fecha del depósito del sexagésimo instrumento de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión. A fecha de enero de 2024, más de 80 estados e integraciones económicas regionales han firmado el acuerdo, pero sólo una lo ha ratificado. Por lo tanto, el acuerdo no se encuentra en vigor en el momento de grabación de este vídeo. Gracias por acompañarnos.